Hey que transes yo soy Candace Yo soy Tom, bienvenidos a este video 1, 2, 3, 4 Densos Como se encuentran el dia de hoy Estamos muy contentos que se encuentren un dia mas En mi video Que vas a editar Que ya no es mi video Ahora es de todos, es de todos ustedes Hijo de la verga El canal Y el dia de hoy les vamos a platicar acerca de los lanzamientos Mensuales De marzo 2024 Pensabas que iba a decir Del mes de nuevo perro, verdad Pero ponte Mira no hice la tarea De investigar Que venia Aparte ya lo tenias Pero quiero saber si se viene bueno Me voy a venir en ti En tu rojo Y para comenzar Ya saben que no tenemos Y media hora despues la captaste Vete de aqui No te he enseñado bien Para comenzar vamos a tener El Jordan 5 En su colorway O lip Este colorway Que ya sabemos que es un tipo aceituna Con destellos en Si no me equivoco Son como tipo naranja No Hace ilusión como un gator Me agrada ¿Un gator? ¿Qué es eso? ¿Un gator gay? Un gator gay ¿Hace ilusión? Bien verga Van mis almendras Hijo de perra La neta de este color Se me hace como para Para no comprarlo Como para colegiar No somos fanáticos Del Jordan 5 Pero creemos que es una excelente opción No la neta No lo creemos wey Pero si tu eres amante Está bonito Está bonito Está bonito Precio El precio es de 225 dólares Aquí en México va a andar Sobre los 4905 mil baros Supuestamente es conmigo así Ya no mames Vas a mencionar Si lo hayas mencionado todos los meses Se valga Va a salir ahora Según el Travis Scott Jordan Cut the check En su colorway negro O el black Precio retail 200 dólares Supuestamente sale el 2 de marzo La neta No creemos Que salga el 2 de marzo Ni creemos que salga este colorway El colorway que pensamos que va a salir Se los vamos a comentar En un momento Bueno Fíjate que Travis Scott también Bueno no Travis Scott Sino que también Esa colaboración Nike si la anuncia Como dos días antes En sneakers de US Creo que si le dan tiempo Pero aquí en México Si te la clavan como dos días antes La banda se emociona Y al final Mira la que te llevaste De ahí vamos a tener Un Adidas por Fear of God Se me hace muy bonito Esta silueta El colorway se ve Basketball high Muy estético Es para basketball Ya vemos que La intervención de Es el nombre De Este compa que se fue a Adidas Y que antes estaba en Nike Jerry Lorenzo Andale ese compa Se me había ido Jerry Lorenzo Se te va a ir Jerry En el Lorenzo Está sacando buenas cosas Y Tres 250 dólares Va a estar cariño Fíjate que el low Está bien bonito Ahorita esta silueta Pues es más apegada Como el básico No creemos que tenga Tanto streetwear Pero me gusta más No Streetwear pues es streetwear No es como que más O sea la neta si está diseñado Como para que la neta Le dicen su madre En la abuela Que puedas combinarlo Y sacarlo a la calle A relucir Y que le adaptes Como una tipo Tendencia O moda O como le quieras decir Pues si está Bueno No lo veo tan Tan acordea Vamos a tener también El lanzamiento De un Jordan 1 Low OG 85 Del metallic pack Este es el Navy blue Con un costo Alrededor De los 160 dólares Aquí en México Sobre 3.500 pesos Se supone Va a salir El 9 de marzo Es un bonito color Wey La neta Usable Trae los detalles En el sushi Y en la parte De la talonera Metálicos Ahí como con unos Destellos Pues si Yo también creo que No va a tener Tanta demanda Yo creo que los primeros OG 85 lows Fueron los que Empezaron a esperar Yo creo que si hubieran Sacado ese Hace un año y medio Dos años Tal vez si le hubiera Sacado provecho Y ya lo habíamos Platicado hace como Dos meses Dos o tres meses Vamos a tener el lanzamiento Ahora si Ahora si Supuestamente también El 9 de marzo En Supreme El Darwin La silueta El modelo Nike SB Darwin Dos colorways Camo Y Azul Vela Están bonitos Están raros Y puede Que sorprenda 120 dólares El retail Puede que sorprenda Me refiero a que Si pusiste atención El jueves pasado Se sorprende El jueves pasado Lanzaron el DNS Creo que se llama Es un Nike Supreme También El par Se fue a la mierda En corto O sea Se vendió En berguiza Y tiene reventa Hay pares Que se han vendido Hasta en 7000 baros Y fue El retail Como de 140 O 150 dólares O sea El par barato ¿Quieres que te lo Quieres que te lo Confirme Hijo de perra Entonces los deseos Fuente Arial 12 Fuente mis huevotes Y te vale Verga De ahí vamos a tener Un Jordan Airship Por este Awake De New York Este color Se ve interesante Ya vemos detalles Como vejentados Vemos el material De la talonera O sea De piel Pero con este tipo Acaba de serpiente Ándale En color rojo Vemos las costuras Del Sush En color rojo Bueno El fondo del Sush En color rojo Trae el El bordado De la A De Spock Es de la tienda Se ve curiosón La de este El Airship Si es una silueta Que llama mucho la atención Y que si No te late tanto El Jordan 1 Pero quieres intentar Probar Con una silueta Similar Este es El ideal Acompañado de ese lanzamiento Vamos a tener también Otro lanzamiento Del Airship Pero esta vez En colaboración Con Amamanier Ya lo vimos Salió el primero Como color beige Con negro Este A mi Si me late Color Verde Como lip Ajá O sea Como que Lo que cambia Son El collar Y el Sush El color verde Como pasto Y el detalle De la gamusa De pelo largo Eso se ve bien cabrón La suela Vejentada La media suela Perdón La suela Completamente Verde Olive Al chile a mi Ese Fíjate que a mi me gustó El pasado Se veía Se veía bonito Se veía bonito Pero siento que Este está más chido Bueno a mi A mi perspectiva Y hablando por mi Si no te parece En la verga Lo que te gusta Pueden largar De ahí vamos a tener Un Jordan 3 Hemos visto que está Como repuntando Green Glow Colorway Green Glow Esperando No vale la pena Mencionar Si vale la pena Estamos esperando El lanzamiento De J Balvin Aquí vamos a tener Un Green Glow Está bonito El Jordan 3 Siento que es una silueta Que ya está agarrando Un poco más de cariño Para la banda A los antaños Obviamente ya habrá Quien diga Esta puta silueta Ya siempre ha sido El mame 16 de marzo Levantando 200 dólares México 4500 baros 4600 Más o menos A la verga Ya está caro Yo siento que por ese precio Te puedes armar Otras cosas más chidas Continuando El día 16 de marzo Supuestamente Otra vez Se viene otro Bad Bunny Campus Colorway Dark Deep Brown Espera los dos días antes Del 16 de marzo Así es dos días antes Va a estar disponible Y cuenta te vas a dar Cuando ya te la metieron 160 dólares México 3200 pesos Más o menos Brick Sí, sí Es esa Brick El color No, no La neta Ya Cómprate dos Uno Para que lo tenga Mira, está bonito Los detalles en rosa A lo mejor Trae un Trae un par de extra leyes Al campus No me acuerdo Plana Acuérdate que Este fue Los primeros Que le metieron Las leyes Esas como de cuerda A lo mejor Y trae un par de extra leyes Rosas Se vería ¿Quién sabe? De ahí uno que Hemos estado esperando Y que más o menos Se ha confirmado Que va a tener Como 50 mil piezas En venta Alrededor del mundo Que no creo Y hay dos Colorways Ya lo habíamos dicho Lo anticipamos Y aquí ya se confirmó No sabemos si es Friends and Family o no Pero es el Home Y el Away O aquí en español El de casa Y el visitante Silueta Jordan 1 Low Así es Trophy room Trophy room El par está bonito Yo creo que va a tener Cualquiera de los dos Bueno Ahorita no ha manejado Una reventa elevada No creo que esté carísimo Es un Jordan Low Yo creo que es doble No bueno Un poco más Unos 10 baros O sea Para empezar no Para empezar yo creo que va a salir Como en 4.500 Yo ahorita te confirmo carnal Detente Aquí aquí Confirmamelo Aquí güey Ahorita te confirmo Puerto Rico me lo confirmó 140 dólares güey Si Ha convertido aquí a 3.300 baros 3.500 Por muy caro 140 dólares es una mamada No crees que en 4 baras 140 dólares son No mames No güey 3.300 güey Le está subiendo 1.000 baros ya güey Y no me da vergüenza No vamos a ganarlo Y no lo vamos a ganar güey Eso es lo peor de todo Quién sabe eh Bueno no Porque el de Sock en México Ha de ser una Una caca Si es que llega Y Lo Ay Que iba a decir Ya se me olvidó mi carnal Ay se me borró el cerebro Se me fue el pedo güey Pero Si estaría bonito comprarlo güey Si pero Siento que Nada más sería el mame ¿no? Si digo Y es uno de los mejores Pares O de los mejores lanzamientos En cuestiones de Hablando de hype Que tendremos este mes También un par Y una intervención Que hemos estado viendo Ya hace varios Varias semanas Es el nuevo Superstar En colaboración En colaboración Con las tortugas Que la piel Es lo que digo Está cabrón Y el Sheltow Bueno se llama Sheltow Que es la El caparazón O la parte De la punta O la Concha Que generalmente El Superstar Ya como que Es su identidad güey ¿Quién? Aquí la modifican Es uno de los pocos pares Que hace O que permite Perdón Es una de las pocas intervenciones Donde Adidas permite Que le modifiquen El La concha güey Que ojo Que ojo No va a ser como Alusión a las cuatro tortugas Si no Nada más a Rafael Nada más va a ser a Rafael güey Ah ok Eso no sabía Pero lo perro es Como viene El packaging Que es como un blind box Bueno no es un blind box Es como un Un blind O un blister Como si estuvieras comprando Una figura de acción güey De las tortugas ninja Que trae tu carpeta Esa de cartón Con el plástico La burbuja pues De como acrílico Plástico Que cubre al par Y ese pedo Yo siento que Para coleccionistas Si viene así Entonces quién sabe Si salgan más colores Porque bueno Ahí obviamente trae el rojo No solo es este Solo es uno Entonces si es de Rafael güey 22 de marzo 130 dólares Esperen aquí el precio mexicano Sobre 3000 barros Puede que tenga potencial Va a tener Lo último de Adidas Hablando Hasta el Clot Ah si güey El Clot El de los Simpsons Güey De los Simpsons Se está yendo a la super verga Por cierto Está feísimo ese de Clot güey A mi si me gustó No me lo pondría No mames Me gustó Me gustó Me gustó Pero no me lo pondría La neta Mi buen Mi estimadísimo Cacaroto Entonces eso fue todo Por el video de hoy Esperamos que les haya gustado Recuerden dejar su like Su comentario Su suscripción Y su puta donación Para que pueda comer Si porque de eso De nada más hablarles A la cámara Que verga Ya disculpen Disculpen por estar gritando Nos gusta esternos aquí Ahora si ya Vamos a llegar a 10 mil bro Y de ahí nadie nos para Y de ahí ya renunciamos Renunciamos